Hola mi gente bonita, espero que estén muy bien. En este vídeo les quiero compartir mi decoración navideña minimalista de este año, de 2023. Este es el segundo año consecutivo en el que no compro nada de decoración, pero de todos modos tengo que confesar que creo que no me quedó tan minimalista este año. En fin, ya lo verán y espero que les guste. Vamos a empezar por las cosas que siempre uso y que siempre coloco en el mismo lugar. Y lo primero es esta guirnalda. Estas son estrellitas y bolitas. Yo las hice hace como dos años me parece. Son de tela y están rellenas como de esponjita. Y esta pared antes era blanca, pero de todos modos este es el único lugar que les he encontrado en el que siento que lucen mucho. La otra decoración que coloco en esta parte, en la recámara, son estas velas. Esto también lo hice yo, me encantan las manualidades. Son latas, latas de comida y están pintadas y también las forré con una telita y encima les coloco una pecerita de vidrio y una velita. Me encanta este detalle y es súper fácil de hacer. Los siguientes son mis arbolitos a base de piñas. Esto también lo hice hace algunos años y me encantó como quedó, entonces lo he seguido utilizando. Tengo otros tres arbolitos o tres piñitas. Antes estos los colocaba en las repisas del bar, pero ahorita ya no hay repisas, entonces me gustó esta esquinita para colocarlos. Lo único es que no se detenían tan fácilmente, entonces tuve que poner una mini bolita de silicón y con eso quedó perfecto. Estas guirnaldas eran blancas inicialmente, las usé para mi boda y después las pinté de dorado para utilizarlas para decorar de navidad. Y este año pinté este muro de color oscuro y también el de la recámara, entonces se me ocurrió que podían hacer buen contraste el dorado con el muro oscuro y tengo cinco únicamente, así que las voy a distribuir en este muro. Y para complementar este muro tengo estos copos, son copitos de nieve. Estas son esferas, inicialmente las compré un año que pusimos arbolito, pero como son doradas y no pesan casi nada y quedan planas, creo que es el complemento ideal para este muro. No me acordaba de las botitas, estas también las hice yo hace algunos años, pero en ese entonces no estaba mi cachorra todavía, entonces solamente hay botita de mi esposo, de cross y mía. Pero bueno, ya no me dio tiempo de hacer otra bota, lo siento por mi bebé, pero de todos modos no se va a dar cuenta. Para la parte del bar voy a colocar este tronco, tengo únicamente dos, el que acaban de ver y este. Y este es un poquito más grande. Y la verdad no quise llenar mi casa de troncos con piñitas disfrazadas de arbolitos, entonces voy a hacer un detalle un poquito diferente aquí. Estas ramitas ya las tenía, las usé creo que en años anteriores para mi corona, entonces simplemente acomodo las piñas de la mejor manera posible y tengo también unas mini esferas rojas y plateadas. Y creo que este detalle es muy fácil, es diferente y la verdad me gusta mucho cómo se ve. A mi me encanta usar velas en esta época, estas velas las tengo desde mi boda, entonces trato de usarlas aunque sea en temporada. Y casi todos los lugares de la casa ya están ocupados con algo de decoración, entonces opté por esta esquinita del bar para poner tres velitas, tengo unas bolitas verdes y unos botones rojos, entonces para mi esto es navideño y creo que en la noche se va a ver muy bonito. Otra cosa que tengo es esta guirnalda verde. En años anteriores esto utilicé para hacer la corona de navidad, pero no sé si se acuerdan que el año anterior se rompió el aro de madera que utilizaba, entonces este año no voy a colocar corona y se me ocurrió poner esta guirnalda en esta parte del bar. También la podría poner en la barra de la cocina, pero creo que la barra tiene un mayor uso o le puede caer comida o se puede ensuciar, entonces voy a optar por ponerla en el bar y colgarle algunas de las esferas que ya tengo que normalmente utilizo o que llegué a utilizar cuando pusimos arbolito. Y esa es toda la decoración que ya tenía. Hace tiempo les comenté que mi mamá me iba a mandar cosas de Tijuana, decoración que se ha usado en mi casa de la infancia desde hace mucho tiempo y aquí está el resultado. Por el viaje algunas esferas llegaron un poquito maltratadas, pero no pasa nada porque se pueden usar por el otro lado. Por el viaje y también por el uso, nada de esto es nuevo, todo esto se ha usado en mi casa de Tijuana, en la casa de mis papás. No voy a usar absolutamente todo lo que mandó. Hay varias cosas que mandó para ella, entonces voy a usar lo que le pedí o lo que me mandó y lo demás se lo voy a regresar. Mis papás están en proceso de mudarse, entonces lo que no use no se va a ir de regreso a Tijuana, se va a quedar aquí cerquita. La casa ya estaba sumamente decorada, entonces me fui para el exterior. No me encanta cómo se ve esa guirnalda verde, siento que se ve muy vacía, es muy delgada, vaya, para esta parte blanca. Y creo que tampoco me alcanzaría con los metros que tengo para cubrir todo lo blanco. Entonces lo voy a colocar en el portón negro a ver cómo se ve. Si se fijan, esta parte ya tiene lucecitas, pero pues no está de más ponerle algo un poquito más navideño. Y aquí me tuve que subir y bajar del banco como 400 veces. Coloqué primero las guirnaldas y después las esferas más grandes para distribuirlas, posteriormente las de tamaño medio y finalmente las esferitas más más chicas. Y así es como va quedando. Me hubiera encantado colocarle lucecitas también a esta parte de la puerta, pero como se abre y cierra constantemente, me parece que no era posible. De todos modos, me gusta mucho cómo quedó. Con el sol esto brilla y en la noche pues también luce mucho. Espero que les haya gustado. Un abrazo y nos vemos en el siguiente, mi gente bonita. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!